Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar agua de jarabe de palo Esta canción es perfecta para todos los que están en la friendzone Quien no ha estado en la friendzone, yo creo que todos hemos pasado por esta etapa En que nunca nos pela nuestra amiga o nuestro amigo Y nosotros queremos algo más y siempre se van con el machaca que encuentran Aquí les voy a enseñar esta canción perfectamente en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos Un, dos, tres Vamos a comenzar con los acordes de la estrofa Estos se repiten a lo largo de todas, todas las estrofas Un re menor con séptima Re menor es así Nada más re menor con séptima ponemos un cejillito con el dedo número uno Después sol menor Muy sencillamente pasamos a do con séptima Y por último fa Vamos a comenzar con el arpegio en re menor con séptima Tocamos cuarta, segunda, tercera y primera Después pasamos a sol menor Y tocamos sexta, tercera, cuarta y segunda Vamos a unir estas dos partes Tres, dos, uno Después nada más bajamos al do con séptima Y tocamos quinta, tercera, cuarta y segunda Y por último fa Y es exactamente el mismo orden Sexta, tercera, cuarta y segunda Vamos a hacerlo todo muy lento Tres, dos, uno Cambio Cambio Y por último fa Un poquito más rápido Perfecto, vamos a darle ritmo Y lo vamos a juntar con toda la estrofa Si tienen metrónomo Póngalo a setenta Y ya de ahí se van siguiendo conmigo Un, dos, tres igresssssssssssss 1 2 3 4 2 3 3 4 4 3 5 Tú quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelos si me miras. Razón y piel, difícil mezclar, agua y sed, serio problema. Perfecto, después de este arpegio viene un rasgo que se repite a lo largo de toda, toda la canción. Vamos a apagar con esta parte de la mano hacia abajo. Ok, es abajo, arriba y golpeo. Ok, muy lento. Ok, vamos a hacerlo una vuelta muy lento. Tres, dos, uno. Cambio. Cambio. Fa. Más rápido. Perfecto. Cuando llegamos al coro nada más vamos a utilizar. Do. Re menor con séptima. Y después viene un La sostenido suspendido. Nada más después viene el inter, nada más cambia el orden de los acordes. Lo vamos a hacer todo corrido para que checan cómo queda. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias ¿Por qué me los sirve mi más? Pasión y ley Difícil mezclar Algo alicer Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corre Cuando vas a ser mi amiga Perfecto Así se sigue la canción Otra vez estrofa, coro Y llega a su final De todas formas en mi página Ya se que tienen un pdf También con la tablatura del intro Para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo Sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao ¡Suscríbete al canal!